Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva Eres única y especial Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas Engañosas la gracia y van a la hermosura La mujer que teme a Dios, ésta será alabada Mujeres de la Biblia Decisiones, hechos Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos María, hermana de Moisés La mujer de Anrán se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto Ésta dio a luz de Anrán a Arón y a Moisés y a María su hermana Y María la profetisa, hermana de Arón, tomó un pandero en su mano Y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la carazateó con asfalto y brea Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río Y paseándose sus doncellas por la ribera del río Vio a ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase Y cuando la abrió, vio al niño, vio aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él, dijo De los niños de los hebreos es éste Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño Y la hija de Faraón respondió Ve Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño A la cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te lo pagaré Y la mujer tomó al niño y lo crió Y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija del Faraón La cual lo prohijó Y le puso por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas lo saqué Cuando Jocabet ya no podía ocultar a su hijo Moisés Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella al niño Y lo puso en un carrizal A la orilla del río Y una hermana suya Se puso a lo lejos Para ver lo que le acontecería Éxodo capítulo 2 Versículos 3 y 4 Esta es la humilde introducción Que hasta aquí La Biblia nos proporciona De la hija de Jocabet En el libro de Éxodo capítulo 15 Versículo 20 Se nos dice que Aarón El hermano mayor de Moisés Tenía una hermana llamada María Vivió este periodo impresionable de su vida Durante la persecución de su pueblo israel Como esclavos en Egipto Egipto todavía era una nación rica Como resultado de la sabiduría Que Dios había dado a José Pero para este faraón El peligro estribaba En la creciente población Del pueblo judío Intentó imponer medidas desesperadas Para corregir esta situación Varios intentos anteriores Habían fracasado Y ahora faraón había dicho Echaza al río A todo hijo varón que nazca Esta fue la experiencia De la adolescente María Y su hermano de tres años de edad Aarón Hijos de Amram Y Jocabet Ambos de la tribu de Leví El nuevo hijo que había nacido A esta familia era varón Ellos lograron esconderlo Durante tres meses Y podemos suponer Que durante este periodo Mucha responsabilidad Descansaba en los hombros De su hermana María Vigilándolo durante el día Además de cuidar A su hermano Aarón Y turnándose con sus padres En la noche Para asegurarse De que no lloraba más De la cuenta Y que ningún transeúnte le oía Tenía que guardar el secreto Dondequiera que andaba Cuando llenaba y cargaba Los cántaros de agua Y hacía las demás tareas De la familia Si revelaba el secreto Toda su familia Perecería junto con su hermano menor Aquí tenemos Un excelente ejemplo De una muchacha Que fue capaz De refrenar su lengua Y guardar un secreto Que se le había confiado Santiago capítulo 1 Versículo 26 Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión del tal Esvana Pero el llorar del niño Se volvía cada día Más ruidoso Algo tenía que hacerse Pues no podía Permanecer más tiempo En la casa ¿Era el río Nilo El lugar inevitable Para el niño? Esteban Menciona esto Como se registra En Hechos Capítulo 7 Versículo 21 Diciendo Que el niño Fue expuesto a la muerte Usando la misma expresión Que se refería A los otros niños hebreos Que fueron ahogados El plan que fue elaborado Sugiere que Jocabet y María Deseaban retardar La muerte del niño En espera De que Dios Hiciera un milagro Fue entregado Al río Nilo Colocándolo Primero en una pequeña Arca de juncos Calafateada Con asfalto hebrea La cual fue puesta Entre los carrizales En el lugar cercano Donde se sabía Que la princesa Aparecería Con sus doncellas María tomó Su posición A distancia Para ver Lo que ocurriría Al niño Es un estímulo Saber que las mujeres Son frecuentemente Usadas por Dios En momentos críticos Y peligrosos En el servicio Y algunas veces En la salvación De otros Jocabet debe De haber confiado En María Para dejarla A cargo del niño Y la joven Aunque temerosa Estaba preparada Para esperar Con paciencia Y observar Esta puede ser Una lección Para algunas De nuestras activas Adolescentes Quienes a veces Quieren hacer Cosas espectaculares Únicamente De manera vaga Podemos imaginar Cómo su corazón Debe de haber Ansiado hacer algo Cuando oía El llanto Del hambriento niño Sin embargo Se mantuvo Silenciosa En su puesto Estamos seguros De que ella Oraba tal Como su madre La había enseñado Confiando Que Dios Haría algo Aquí tenemos Una profunda lección Cuando nos enfrentamos A situaciones Que ningún corazón Humano Puede resolver Oremos Y esperemos Pacientemente A fin de que logremos Una solución Similarmente Maravillosa Proverbios Capítulo 13 Versículo 12 La esperanza Que se demora Es tormento Del corazón Pero el árbol De vida Es el deseo Cumplido La pequeña arca Resultó ser Una arca De salvación La princesa Egipcia Llegó a la orilla Del río Vio la pequeña Arca E hizo traerla Para su inspección Imagina el temor De María Mientras observaba Difícilmente esperaría Que esa hija Del rey asesino Tendría compasión De un niño hebreo El periodo De espera De María No había sido Malgastado Se había preparado Para entrar En acción Tan pronto Como la oportunidad Llegara Tanto de palabra Como de hecho En eso No volvemos No volvemos No volvemos a leer De María Sino hasta que Israel Ha cruzado El mar rojo Las escrituras Guardan un silencio De alrededor De 80 años Sobre ella La ansiedad Llegó Cuando todos Se enfrentaron Al mar rojo Con sus enemigos No muy lejos A sus espaldas Habrá recordado Ella el tiempo Cuando años antes Estuvo en otra Extensión de agua Es decir El río Nilo ¿Salvaría Dios A su gran pueblo Ahora Así como había salvado Entonces al pequeño Hermano de María? Moisés Dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ved La salvación Que el Señor Hará hoy Con vosotros Sí María había estado Quieta Frente al río Nilo Pero ahora Ella era mucho mayor Y esa extensión De agua Era mucho más grande A Moisés Le fue dicho Que extendiese Su mano Sobre el mar Y las aguas Quedaron divididas Otro momento De felicidad Para ella Israel cruzó El mar rojo Como en tierra seca Y sus enemigos Fueron destruidos Cuando las aguas Se volvieron sobre ellos Moisés Dirigió a Israel En un canto De victoria Y María Tomó un pandero En su mano Y dirigió A las mujeres de Israel En el canto Y la danza Diciendo Cantad a Jehová Porque en extremo Se ha engrandecido Ha echado en el mar Al caballo Y al jinete Éxodo Capítulo 15 Versículo 21 La humilde María Quien había estado dispuesta A esperar Junto al río Nilo Y luego A la orilla Del mar rojo Una vez más Se levantaba en acción Parecía tener recursos Que la habilitaban Para esperar Pacientemente Estar alerta En este incidente Se habla de ella Como profetisa El significado De profeta Profetisa Es uno Que habla En nombre de Dios Podemos pensar En otras profetisas Como Débora Julda Y la anciana Ana De los tiempos Del Nuevo Testamento María debió De haber sido Grandemente respetada Por Israel Debido a su cercana Relación con Moisés Su líder Y a Aarón Quien más tarde Llegaría a ser El sumo sacerdote De ellos Tan elevada posición Estaba muy por encima De la que tuviera La humilde adolescente Que estuvo en el Nilo Nos podemos preguntar Si este gran ascenso En su posición Tuvo alguna relación Con el penoso relato Al que ahora Nos tenemos que hacer mención Tal como está reflejado En Números capítulo 12 Ella era Para este entonces Una mujer Mucho más anciana Había sido testigo De la maravillosa visión En el monte Sinaí E Israel Estaba ahora Acampado En algún lugar Lejos de allí María y Aarón Hablaron contra Moisés A causa de la mujer Cusita Que había tomado Y dijeron Solamente por Moisés Ha hablado Dios ¿No ha hablado también Por nosotros? Aarón había actuado Como profeta Para Moisés Éxodo capítulo 4 Versículo 16 Y María Era profetisa Dios había hablado A través de ellos Pero Dios Quedó muy disgustado Con su actitud Y la ira de Dios Se encendió Contra ellos Él pidió Que los tres Se separaran De la congregación Luego Una columna De nube La cual Era la manifestación De Dios Se situó A la puerta Del tabernáculo Dios les dijo Que él Hablaría a los profetas En visiones En visiones Y sueños Pero como Moisés Hablaría Cara a cara Cuando la nube Se retiró María se había Vuelto leprosa Tan blanca Como la nieve Podemos deducir De las palabras De Aarón En números Capítulo 12 Versículo 12 Que era Un estado avanzado De lepra Con su carne Parcialmente consumida Una figura miserable Repugnante E impura Dios consideró Que esta crítica De María Era una falta seria Y es una advertencia Para que apoyemos A los hermanos En su trabajo Para el Señor En lugar de criticarlos A Aarón Mostró amor fraternal Rogando a Moisés Por María Ella fue curada Tras haber sido expulsada Del campamento Por siete días E Israel No se movió En su jornada Sin ella Esto demostró En que alta estima Seguía siendo considerada Toda la escritura Existe para nuestra amonestación Hemos sido elevados En nuestra posición Y sacados De las tinieblas De Egipto Para ser mensajeras De la gloria venidera Hemos sido transformados De hijos de Adán En hijos de Dios Recordemos Que esta elevada posición No se debe A nuestra propia Justicia De hecho Por la misericordia De Dios No hemos sido consumidos Por lepra O cualquier otra causa Deberíamos estar siempre Conscientes De nuestro origen humilde Si no fuera Por la gracia de Dios Aún estaríamos En el río de la muerte Tanto el Nilo Como el Mar Rojo Representan la muerte Para muchos Y no tendríamos La esperanza De poder tomar Del agua De la vida Gratuitamente Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 17 La única otra mención Que tenemos De María Es sobre su muerte La escritura Solamente establece En Números Capítulo 20 Que murió Y fue enterrada En Cades María era una mujer Anciana Ella había acompañado A Moisés En todo el camino Desde Egipto Y aparte De una ocasión Registrada Parece que desempeñó Fielmente Sus deberes de hermana Ni María Ni sus dos hermanos Realmente vieron La tierra prometida Pero ellos Caminaron Incansablemente Hacia ella Dando un liderazgo Espiritual A los que fueron Con ellos La elección De Dios Por María Como uno De los guías De Israel Fue expresado Por el profeta Miqueas Capítulo 6 Versículo 4 Diciendo a Israel Yo te hice subir De la tierra de Egipto Y de la casa de servidumbre Te redimí Y envié delante de ti A Moisés A Aarón Y a María Y Jesús dijo No me elegisteis Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo lo que pidierais Al Padre en mi nombre Él os lo dé Juan Capítulo 15 Versículo 16 Música 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 Gracias por ver el video